¿Qué es el operativo de esta madrugada? Hay nueve pandilleros de diferentes estructuras criminales, se decomisaron dos vehículos y más de 3 mil dólares en efectivo. Hubo diferentes allanamientos y en la cual también participaron más de 150 agentes de policía, entre unidades como Jaguares, Gópez, STO. Para mayores detalles de este operativo, un señor oficial de la División Antiextorsión va a conversar con ustedes. ¿Qué es el operativo de esta madrugada? Proposición y conspiración en el delito de homicidio, proposición y conspiración en el delito de tráfico, en este caso de droga, y por agrupaciones ilícitas. A los sujetos se les incautaron 22 teléfonos, 9 chips, 2 vehículos y más de 3 mil dólares en efectivo. La cantidad de detenidos son 29, dentro de ellos son 24 adultos, 2 menores y 3 sujetos a intimar. Cabe mencionar que dentro de la investigación aparecieron involucrados cabecillas de algunas estructuras, dentro de las cuales se puede mencionar a Wilson Alexander Pichinte, alias el Mafia o Capo, quien en un intercambio de disparos falleció el día 16 de marzo de lo que es el 2017, pero que se dedicaba a la extorsión y dentro de la investigación resultó involucrado. También aparece involucrado otro sujeto, alias el Tigre, que de nombre José Norberto Canales, quien también falleció en un intercambio de disparos con la policía el día 26 de enero de este año, pero que dentro de las investigaciones también está involucrado en lo que son las extorsiones y demás delitos que se investigan. Por otra parte, es de destacar la detención, o en este caso la intimación de Rafael Antonio de Paz Pérez, alias el Pato, que fue detenido por nuestra misma unidad, la Fuerza de Tarea de Protección al Transporte, el 1 de febrero del 2018, o sea del presente año. Este sujeto, se le van a leer 15 órdenes más, dentro de ellas una por el delito de extorsión, nueve por proposición y conspiración en el delito de extorsión agravada, tres por proposición y conspiración en el delito de homicidio, y una por el delito de proposición y conspiración en el tráfico de droga, y una por agrupaciones ilícitas. Aprovechando la oportunidad para hacer un llamado a la ciudadanía, a que si han sido víctimas de estos sujetos, a que denuncien. Tenemos un call center, que es el 2511, 1111, el cual está activado las 24 horas del día, en el cual pueden denunciar. Gracias. Este sujeto también está vinculado dentro de lo que son las extorsiones, o con este grupo de extorsionistas. Se dedica a lo que es la venta de repollo, y recientemente ha obtenido lo que es dos vehículos, tipo pica, entre los cuales consideramos que no tiene la capacidad para comprar ese tipo de vehículos vendiendo ese tipo de productos. Es el señor Giovanni Omar Banegas, alias el chino Ruth. Tendencia de homicidios en el mes de mayo. Para el 2017 fue 221, y para el 2018, 184. Una baja de 16.7%. En el tema... ¿Del feminicidio? En el tema de mujeres, en el 2017 fue de 149, y en el 2018, 168. ¿Verdad con el y compró? ¿Eso está? ¿Se está? ¿Ya está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el количество wym spiritual tocas? ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. Gracias.